Salud Vamos a zampatear Zampatea, 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 zampatea Y se muevan toditos Digo, digo La vecina Limpa Escucho de calla vuelta Al punto de mi casita Me acerco bien despacito A verte lo que pasaba Mirando a mi vecita Coñándose calandita Me daba como bellito Mi cuerpo se metelaba Seguía que la miraba Mi lente se manolaba Mi vecina tan bandida Sabía que la bailaba Me derretó, se agachaba Me leo con la observaba Y una somisita Corriza mi coventona Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina No es de nada vecina Parece un ángel Pero es el demonio Es una diabría Por Dios Pejadora Dale, dale, dale Dale zapatito Dale, dale, dale Dale zapatito Dale, dale, dale Dale zapatito Por zapatito, zapatito Salve a la gente fría Un abrazo a la gente fría Para la familia Domínguez ¡Hueva! Escucho de calla huelita Al mundo de mi casita Me acerco bien espacito A verte lo que pasaba Era buena y vecindita Bañándose calandita Me daba como un muertito El cuerpo se me temblaba Seguía que la miraba Qué linda es el panorama Mi vecina tan bandida Sabía que la bailaba La guerra no se agachaba Qué riego me observaba Tenía una sorrecita Su risa me tomó y tocaba ¡Mira cómo se pueden, mujeres! ¡Vamos, las chicas, moviendo, moviendo, moviendo! Yo siento que estoy mareado Por algo que se me da Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina Yo siento que estoy mareado Por algo que se me para Mi corazón ya no aguanta Por culpa de mi vecina U-A para bailar U-A para gozar U-A para bailar Muévete chiquita Muévete chiquita Muévete mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Mi amor Los varones Quien se hacios pasteaditos Los varones Comigo Un, dos, tres, tatanos Un, dos, tres Pecantanos Un, dos, tres Pecantanos Muévete pa' acá Muévete pa' acá Muévete pa' allá Muévete pa' acá Muévete pa' acá Muévete pa' acá ¡Ay! Muchiquita bonita Así Eso La huelta, la huelta Muy vecina, muy vecina Levanten las manos las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Hay mujeres o no hay mujeres? Con las manos, con las manos, con las manos Arriba con las manos, con las manos, con las manos Arriba con las manos, con las manos, con las manos Arriba, 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 arriba